¡Suscríbete! En 1945, Chile fue donde se jugó el campeonato con el estreno de Colombia que fue representada por Junior de Barranquilla pero con las ausencias de Perú y Paraguay por diferencias con la Federación Chilena A este certamen se le dio carácter de extraordinario, no hubo trofeo en juego Argentina logró el torneo por séptima vez Norberto Méndez, de Argentina, junto a Heleno de Freitas, de Brasil fueron los goleadores del torneo con 6 goles cada uno Domingos Daguía, brasileño, fue el mejor jugador del certamen Al año siguiente, el campeonato se jugó en Argentina Los locales obtuvieron su noveno título José Manuel Medina, de Uruguay Se hizo goleador del torneo con 7 tantos El mejor jugador fue Adolfo Pedernera, de Argentina Ecuador recibió el torneo en 1947 El estadio George Capwell, de Guayaquil, fue sede de los encuentros El torneo consagró campeón a la Argentina por tercera vez consecutiva Fue el primer y único triplete en seguidilla de la Copa América Y fue el único título que ganó Alfredo Di Stefano con la selección argentina El uruguayo Nicolás Falero, con 8 goles Fue el goleador del certamen continental José Manuel Moreno, el mejor jugador de nacionalidad argentina En 1949, Brasil fue sede con 5 estadios La selección de Argentina se retiró debido a discrepancias con la dirigencia del fútbol brasileño Brasil fue campeón con una diferencia de gol de 39 tantos Tras golear en la final a Paraguay por 7 a 0 tras la igualdad en puntos Jair de Brasil fue goleador con 9 tantos El también brasileño Ademir, por su parte, fue el mejor jugador En 1953, aunque en principio el país organizador debió haber sido Paraguay Por problemas de infraestructura, la sede fue finalmente trasladada a Perú No participaron las selecciones de Argentina y Colombia Paraguay fue el campeón del torneo Tras vencer a Brasil en la final tras la igualdad en puntos El goleador fue el chileno Francisco Molina, con 7 anotaciones Heriberto Herrera, de Paraguay, fue el mejor jugador del torneo Chile acogió la competición hacia 1955 Argentina se consagró campeón tras vencer en el duelo clave a Chile en la última fecha Rodolfo Michelli, argentino, fue goleador con 7 goles El mejor jugador fue el chileno Enrique Ormazábal Al año siguiente, la Copa se disputó en tierras uruguayas El torneo fue de carácter extraordinario El estadio centenario fue el campo de los partidos que culminaron dándole el título de campeón al cuadro local Enrique Ormazábal, de Chile, fue el goleador del certamen con sus 4 goles El uruguayo, Oscar Míguez, fue el mejor jugador del torneo En 1957, la Copa fue asada por Argentina en tierras peruanas El seleccionado al viceleste jugó con la recordada delantera apodada Los Carasucias Compuesta por Corbata, Maschio, Angelini, Sibori y Cruz Humberto Maschio compartió el primer lugar en la tabla de goleadores con el uruguayo Javier Ambrois Ambos con 9 goles El argentino, Omar Sibori, fue el mejor jugador de la Copa Argentina fue designada como sede del torneo en medio de la desorganización de la Conmebol Que se vio obligada a celebrar dos torneos en el mismo año Siendo el segundo disputado en Ecuador El Brasil de Pelé, Zagallo, Didi, Babá, Nilton Santos y otras tantas estrellas Que venía de ser campeón del mundo de Suecia 1958 Jugó el campeonato sudamericano de 1959 Sin embargo, el título quedó en manos de Argentina Que volvió a ganar una nueva Copa América ante su gente Pelé se hizo con el título de goleador y jugador del torneo Con sus 8 tantos Ecuador fue sede en la segunda edición del año 1959 Brasil fue representado por la selección de Pernambuco A este certamen se le dio carácter de extraordinario Uruguay obtuvo su décimo título continental Mientras que el defensor uruguayo, Alcide Silveira Fue nombrado el mejor jugador del torneo Y el argentino José Sanfilippo fue el goleador con 6 tantos En 1963, Bolivia fue la sede del campeonato sudamericano Chile no fue invitado al torneo debido a conflictos políticos con Bolivia La Roja había sido tercero en la Copa Mundial del año anterior Uruguay renunció debido a estar en desacuerdo con la elección de La Paz Como una de las dos sedes del torneo Argentina participó sin sus mejores jugadores Debido a la misma razón que Uruguay Bolivia fue campeón de la Copa Invicto El argentino nacionalizado ecuatoriano Carlos Alberto Raffo fue el goleador con 6 goles El mejor jugador fue el boliviano Ramiro Blacut En 1967, Uruguay recibió el torneo con el Estadio Centenario Fue la última vez que era llamado campeonato sudamericano El ganador fue Uruguay Venezuela debutó en la Copa El goleador fue el argentino Luis Artime con 5 goles El mejor jugador, Pedro Rocha de Uruguay Hasta ahora, el palmarés de campeones queda liderado por Argentina Quien hasta entonces posee 12 campeonatos Debajo Uruguay con 11 Brasil por lejos queda en tercer puesto con 3 copas Paraguay, Perú y Bolivia con un título cada una La siguiente edición se jugó hacia 1975 Con un nuevo formato y bajo el nombre de Copa América Esta edición en detalle estará próximamente en el canal Te invito a suscribirte al canal para ver mis próximos videos sobre fútbol A continuación, te dejo un par que te pueden llegar a gustar Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima